Luego del incidente ocurrido hace algunas semanas, que significó la pérdida de comunicaciones con el ramal que une Talca y Constitución por cerca de 10 horas, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones anunció una serie de proyectos para fortalecer este servicio. Es la renovación del subsidio que hace el Ministerio de Transporte a Ferrocarriles del Estado para poder operar el servicio de Talca Constitución. Este es un subsidio que se otorga gracias a los fondos de espejo del Transantiago. Eso es lo primero y es relevante porque eso permite la continuidad operacional de este servicio. De 590 millones de pesos entregados durante 2018, la cifra aumentará a 690 millones. Aquello permite asegurar las operaciones del bus carril por los próximos tres años. Pero eso no es todo. En los próximos días estaremos llamando a licitación para renovar los buses carriles. La idea es comprar tres buses carriles para renovar los existentes. Recordemos que estos están operando desde el año 61 a la fecha, dando un servicio. Por lo tanto ya han cumplido merecidamente sus años de servicio. El objetivo es contar con moderno equipamiento que se traducirá en mejorar los estándares del servicio, la implementación de un centro de mantención para estos trenes y la recuperación de las estaciones. Si se reconstruyen, tienen que pasar por monumentos nacionales y también es un proceso un poquito más largo, pero hay algunas estaciones que no son patrimonio y se pueden reconstruir en un lugar, digamos, hay asiento en el mismo lugar. Esto significaría mayor comodidad de los pasajeros y la disminución en los tiempos de desplazamiento. Tras el proceso de licitaciones, se espera que a fines de 2021 se concrete la puesta en marcha de este mejoramiento. Bueno, la verdad es que son 10 estaciones, son más de 10 paraderos también. Son muchas las personas que ocupan el tren ramal en temporada baja, en temporada alta los turistas y por supuesto también en temporada baja los habitantes, que es la prioridad. Primero debemos pensar en quienes viven en el tren ramal, quienes ocupan este servicio, especialmente de la mano de la agricultura, de la pequeña agricultura familiar campesina. Así que eso es lo primero con este subsidio, favorecer a las familias del sector, posteriormente a los turistas y a los habitantes de Talca y Constitución. Una iniciativa que se traduce en un plan integral de desarrollo que busca rescatar el turismo, fortalecer este sistema ferroviario único en Chile y entregarle estabilidad a este ramal, que fue declarado en 2007 como Monumento Histórico Nacional. Gracias.